Bienvenidos, mi nombre es Nelgardo Otero y soy diseñador gráfico de mención creativa. Desde hace más de 10 años me he desempeñado como Generalist 3D, he sido instructor presencial de varios software de diseño y animación 3D y poseo certificados como instructor de autodex en primas con variedades internacionales. He trabajado para la construcción de personajes virtuales, para los videojuegos, series animadas e impresión 3D para Venezuela, Argentina, Colombia y Estados Unidos. Aprenderás a crear cualquier personaje ZBrush, herramienta pionera en la industria de los videojuegos del cine, y a sacar la topología de forma rápida y eficaz, como los UB y los mapas de dos formas automáticas y eficientes, más en estos momentos donde el tiempo es oro. De último le portaremos a Marlosset, para poder allí cargar los mapas generados y poder visualizar nuestros productos humanos. Si eres un chico entendedor, haces FreeDimax, ZBrush y Photoshop a nivel básico, posees un lápiz óptico y amas los videojuegos, este curso es para ti. Gracias por ver este video promocional, y anímate a aprender todos estos secretos que te volverán un profesional en la creación de personajes para videojuegos. ¡Gracias!